Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en su noticiero en línea. Yo soy su servidora Mayra Galván. Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja, es una institución permanente de asistencia privada de unidad. El proyecto de ustedes fue el poder de ustedes. El primer canal de noticias por internet. TVGAPI. El primer canal de noticias por internet. Y que avale planes de convertirse en madre o de boda. Esta información y mucho más aquí en su noticiero en línea. No se respete. Para iniciar, recomendo que en México se estima que se distribuyen 1.070 especies de aves. Y de ellas, 371 padecen algún tipo de vulnerabilidad. Esto fue lo que advirtió Noemi Chávez Castañeda, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Al dictar la conferencia Aves en Peligro de Extinción en el Museo Universum, expuso que hasta junio de 2002, cuando concluyó la revisión de ornitólogos, se encontró que las especies bajo protección especial, 19 estaban extintas, 72 en peligro de extinción y 107 amenazadas. Y bien, la delegación del Instituto Mexicano de Seguro Social inició el día de ayer la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano en beneficio de niñas derechohabientes de 9 años de edad de Tamaulipas. El delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Jesús Nader Nasralá, señaló que la intención es prevenir riesgos en las niñas para que no desarrollen cáncer cervicuterino en la edad adulta, ya que a nivel nacional ocurren alrededor de 4.000 muertes anuales por esta causa. Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Pública del DF continúa con los operativos para proteger a los usuarios de los centros de transferencia modal. El jefe del Estado Mayor Policial, Luis Rosales Gamboa, informó que en estos operativos participan unos 150 efectivos de la policía metropolitana y 60 más adscritos al sector donde se realicen las acciones, así como un helicóptero de la dependencia. El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara abrió el Diplomado en Epidemiología Veterinaria con el objetivo de apoyar las campañas de sanidad en pro de la salud porcina. El investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Carlos Pacheco, agregó que esto debido a la petición de los propios porcicultores, avicultores y un grupo del Comité Estatal de Tuberculosis y Brucelosis Bovina. El especialista de la Universidad de Guadalajara comentó que se trata de dar las bases a los médicos involucrados en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades de fiebre porcina clásica y la enfermedad de aujesqui que se presentan en los cerdos. Y miren, la información de la ciudad de Reynosa, le comento que Nidia Cisneros, de Seguro Popular, dice que está preocupada porque están muy lentos en lo que respecta a la renovación del Seguro Popular y dice también dónde y a qué horas pueden encontrar los módulos para el trámite. El hospital materno infantil que tenemos el horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los fines de semana de sábados y domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Jesús González, presidente de alumnos de la Universidad Valle de México en Reynosa, dice que están haciendo una campaña para que todos los jóvenes salgan a votar por quien quieran, pero que voten. Y haciendo una campaña para que este 5 de julio todos los jóvenes salgan a votar por el partido que gusten y los estamos invitando a que escuchen las propuestas y conozcan a los candidatos. Y mire María Esther Camargo de Lube, el presidente Aeldif Reynosa comenta que los talleres de cocina y las guarderías de Reynosa están bajo supervisión para mayor seguridad. Pedimos eventualmente la supervisión, recuerden que tenemos muchos talleres de cocina, tenemos tanques de gas en diferentes lugares de los EDIF, donde llevan a cabo talleres de alimentos las señoras. Y en los espectáculos la actriz Angélica Valle, quien se consideró como una mujer cursi, comentó que aún no es tiempo de convertirse en madre ni existen planes de boda, pues su prioridad por ahora es su trabajo en México y allá. La actriz comentó que por lo pronto tiene novio y que le gustaría que la relación siguiera tal como está, pues se siente tranquila y contenta. Dice que llevan 6 meses y no hay planes de boda. Hasta aquí con la información, que pasen un excelente día. Por supuesto, yo soy Mayra Garbano, saludo a toda la gente de donde quiera que nos visiten. Los espero el día de mañana a través de la página de internet www.dbhp.com. Hasta mañana. ¡Gracias!